Vamos a intentar subir a esta piedra para poder hacer lances de arriba. A ver, tenemos aquí un mino, un paletoncito, una paletoncito. Vamos a ver si se puede. El que se puede, se puede. Pero vamos a ver que nos deja las olas. Y es que ya estando allá arriba, vamos a hacer unos lances. Ay, güey, sí está bonito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, logramos. Y estando aquí arriba, ya hay más panorama, más oportunidad de lance. Y es que a nosotros nos encanta pescar en las rocas. Nada más que el kayak ya es, viene siendo como un pasatiempo. Sí sale, sí. No digo que no, pero a mí me gusta más pescar de risco. Tiene una mejor, una mejor, una mejor, este, visión de, ay, se mató ahora. Vamos a, una mejor visión y vamos a ver si podemos sacar algo aquí. Vi que aquí a un lado estaban sacando bujones. Creo que estaban poniendo carnada. Pero no, aparentemente no, no se ve nada. Vamos a ver qué. Debe de haber algo ahí. Muy, muy bonita la playa. Se llama Mahagua. De hecho, es una playa privada. Es la primera vez que accesamos con permiso del hotel, pero... Muy bonita, la verdad. No, aparentemente no, no se ve que haya nada. Sale ahí. ¿Se me atorgó? Ahí se me atorgó. Ahí me va. A ver si no se se me atoró ahí en la piedra. No, nada. Me habló el Oscar como que encontró carnada. Vamos a ver. Último lance, ya nos vamos. Allí. Nada, nada. Está muerto. Vamos a ver qué quiere el Oscar. No, 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 no. Vamos a ver qué quiere el Oscar. Ah, creo que hay carnada ahí. Carnadita. Con lo que estaban sacando los agujones. ¿Qué onda? ¿Quieres sardina? Ah, con eso se estaban sacando. Ah, ¿la atarraya de quién será, güey? Lisetitas, güey. Ah, ¿están vivas? Son lisas, güey. Ay. Verguero de lisas, güey. ¿Le tiramos o qué? Hubiéramos sabido, güey, no te va a tocar nada viva, güey. No, pues no sabíamos, güey. ¿Ira? ¿Ira? ¿Quién eso se me fue? ¿Le ponemos una y agarramos un agujón o qué? ¿Tan grandes, güey? Ahí se atoran en la de esta... ¿Era de esta raya? ¿Quién será? ¿Era de esta raya? 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 ¿Era de esta raya, güey? No, somos los dos. Pero ahí es un desacero, güey. Mira, hasta el parquito, güey. Rompitos aquí adentro. ¿Sí? ¿Es del mar o qué? Sí, güey. Son de... Aguas al lado, supongo. No, es una desembocadura de... No, es agua dulce. Sí, te estoy diciendo que ahí está la desembocadura. Vente, vamos a hacer un tiro. Le voy a poner un anzuelo y a ver qué sale. Ahí, güey. O ya nos vamos. No, pegamos. Hay que tirarle. Graba, güey, si quieres. Por debajo del agua, güey. Grabalo, por debajo del agua. Estoy grabando. A ver. Véselo así, güey, caminando así, güey. Por la vía, güey. ¿La buena de esas cámaras, güey? Que si la vueltas así. Se me vueltará. Se da vueltas la... Ajá. No, 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 no. No, 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 no